Si tramitaste el duplicado de tu cédula de ciudadanía, verifica el estado de tu solicitud en la página web www.registraduría.gov.co. Dirígete a la sección Servicios a la Ciudadanía y da clic en la opción Estado del Trámite. Si ya está disponible, acércate a la registraduría donde lo solicitaste y reclama tu documento. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia. Gracias por ver el video.